Bienvenidos al Mr. Franquicia Podcast, el podcast en español número uno en el mundo maravilloso de las franquicias, conducido por su servidor Rafael Álvarez. Estamos en vivo desde el piso 85 del One World Trade Center desde la ciudad de Nueva York. Así que prepárese que el programa va a comenzar. Saludos, saludos, ¿cómo están todos de nuevo por acá? Rafael Álvarez, Mr. Franquicia. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico en el Expo Franquicia Caribe y le tenemos una marca interesantísima con un olorcito súper rico al café. Se trata de Friends Café. Hola. Hola, bienvenido a nuestro servidor. Claro, claro, un placer conocerte. Gracias, igualmente. ¿Cómo es tu nombre, tu posición? Yo soy Carla Sustache, trabajo relaciones con la comunidad, con Friends Café, una empresa puertorriqueña con 15 años de trayectoria desde el oeste de Puerto Rico y ahora está en fase de expansión para llegar a más lugares de Puerto Rico porque nuestra fanática sigue creciendo y queremos pues impactar más corazones con café. Ok, so el modelo es que es como una cafetería y venden café o algo más. Sí, nosotros ahora mismo estamos promoviendo nuestro modelo de franquicias. Nosotros como llevamos 15 años pues tenemos también unas tiendas físicas en puntos como La Parguera, Rincón, la Plaza Colón de Mayagüez, pero ahora estamos promoviendo nuestro vagón Servicar porque la tendencia mundial es los Servicarros. Claro, claro. Agilidad, rapidez y la gente como es fanática del café pues ve la facilidad de poder conseguir su café sin bajarse. Podemos ir en pijama, podemos ir sin peinar a buscar nuestro cafecito y pues ha sido una bomba. En el área de Mayagüez ya estamos en el área de Isabela también y pues viendo ese éxito queremos replicarlo y darle la oportunidad a nuevos emprendedores puertorriqueños a que puedan tener su modelo de negocio con Friends Café. ¿Y cuántas localidades tienen? ¿Son de corporativa o franquicia? Ahora mismo tenemos cinco localidades que son de propietarios y ahora tenemos dos que son de franquicias porque empezamos con un modelo tradicional de negocio donde teníamos ya un administrador y ahora pues con el modelo de franquicias estamos en Isabela, pues ya estamos en Orvilleros. Ahí ya tenemos esto, otras dos franquicias pendientes en San Germán y otra en Mayagüez que usted sabe estamos en el proceso de ya permisología pero ya están los puntos estratégicos para establecer esas nuevas franquicias. Ah, eso está bueno. ¿Y cuánto está la franquicia? La franquicia tiene una inversión de 20 mil dólares por el uso de la marca por 10 años, tomando en cuenta que Friends tiene 15 años de trayectoria y que tiene fanáticos en todo Puerto Rico y el vagón tiene un costo aproximado de 75 mil dólares, eso incluye el vagón, toda la maquinaria, la maquina de café, el molino, este es el vagón, tiene espacio para tener estos invitados de la mesa y tiene lo de el servicarro, es un vagón, estacionario, porque como tiene la facilidad, el servicarro no es un podino de food truck, sino que es un vagón para que se quede fijo en ese lugar e incluye todos los adiestramientos porque nuestros empleados son baristas, nosotros tenemos nuestra academia, Friends Cafe, tenemos una academia virtual porque hacemos bebidas de temporada constantemente para mantener a nuestro público ávido de mayores ventas y de mayores experiencias a través de Friends Cafe, así que todo eso lo incluye, todo ese adiestramiento, los uniformes, la primera compra, es una buena inversión para las personas que de verdad creen en establecer un negocio porque tiene un retorno de la inversión rápido. ¿Qué tiempo? En un año, nosotros estamos ya estableciendo seguros modelos que tenemos el retorno de la inversión, obviamente eso depende grandemente del local, del área, del trabajo, de la ubicación, por eso nosotros ahora estamos en avenidas principales como la número 2 en Isabela, la número 2 en Mayagüez. ¿Cuántos son los royalties? Pues ahora mismo tenemos $20,000 para el uso de la marca, $75,000 por el magón, $3,000 de promoción, ¿Marketing, el mercadeo? 3% de marketing y 4% de la canada. El royalties, ok, la realidad. Qué bien, veo que siento que no es una inversión inmensa como tratar de poner un súper restaurante costoso. No, y sobre todo que tenga una inversión es bastante rápida comparada con otros modelos de negocio. Cuando usted quiere establecer un negocio por su cuenta, si la trayectoria, si la experiencia, porque ya está trayectoria, pues ya los cantazos que tenía que coger, ya aprendió lo que había que aprender y ahora lo tenemos que compartir con otros emprendedores para que empiecen con éxito, no tengan que sufrir todas esas experiencias que como emprendedores tenemos todos. ¿Y para Estados Unidos, cuáles son los planes? Estados Unidos queremos impactar el área E, así que si ustedes quieren comenzar su negocio en el área este de Estados Unidos, también podemos... ¿Estamos hablando? ¿Cuáles estados estamos hablando? Para el área de la Florida específicamente. En la Florida, ok, fantástico. So, sinceramente, yo creo que tienen un modelo sumamente interesante. Sé que el negocio de café se está poniendo más competitivo, pero yo siento que ustedes tienen algo diferente que puede atraerle a mucha gente. Te me gusta tu energía, sinceramente, me gusta la vida. ¿Te dieron tu café si fue aquí ya? Te dieron tu café si fue aquí ya. Claro, 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 sonado. Y el muchacho en cámara, nuestro compañero acá, todo el mundo que se lleve su café, se llama la experiencia de Twitter, pues. Claro que sí, gracias, gracias. Gracias a usted. Éxito y para adelante. Gracias, muchas gracias a ustedes. Para adelante, éxito. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Esperamos que la información haya sido de su agrado. Manténgase en sintonía. Síganos en todas las plataformas de social media y visite nuestra página en el internet www.visterfranquicias.com Hasta la próxima.